Vamos avanzando, el mismo Inegi lo constata, de que es mejor la percepción y eso es encuesta, pero también en incidencia delictiva con datos oficiales. Vamos a poner los datos de confianza de Inegi, como tú lo planteas, y los datos sobre homicidios, si te parece, que son datos duros, donde hay poca cifra negra en homicidios, robo de vehículo, porque muchos delitos sí tienen cifra negra. No, hay una que es… A ver, a ver, esa. Pero eso tiene que ver con las autoridades federales, con relación a otras autoridades. A ver, déjala, que también se puede. El rojo es el mes anterior, 73, 72-7, en tránsito. Esos jueces, policía municipal, ministerios públicos, policía estatal, policía ministerial o judicial, policía federal, lo que es la fiscalía, ejército, guardia nacional y marina. Ese es en confianza. Pero… ¿En confianza a la autoridad? Sí. Esta es confianza también de autoridades. Esta es marina, ejército, guardia nacional, policías estatales y municipal. Pero hay una, ¿por qué no pones la de Inegi de homicidios? ¿A esa es a la que te refieres? No, pero me refiero a la instancia de la seguridad de ciudades urbanas, donde se mide la percepción de la gente. Sí, sí la deben de tener. Esta es interesante. Este es Calderón. Este es cuando la guerra. Este es homicidios. Y aquí también aclaro que es donde hubo más desapariciones, que no fueron considerados como homicidios. Volvió a subir con Peña y allá nos dejaron homicidio. Y en los dos años, esto es Inegi, que analizan carpeta por carpeta, se contuvo y mínimamente hay una disminución. Y yo espero que esto baje. Esto es lo que más ha costado, porque quedaron todas las bandas, las heredamos. La de aquí, que no voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado, y no hay que estigmatizar a los pueblos, a los estados. Pero esa se heredó, esa vino de aquí, y las otras vienen de tiempo atrás. Todo eso se heredó. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo por lograr esto. Y en la percepción es la de los baches, esa es la que quieren. Van a ver esto, que es interesante. Y pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches. En todo el país, en las ciudades, nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales. Porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades, esa encuesta que tú mencionas. Miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el INEGI, periódicamente, en las ciudades del país. Miren que está en primer lugar. Baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa. Aprovecho para anunciar, aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales.